¿Qué es el Centro de Salud de Montecomán? En estas instancias es muy importante que venga el médico con el paciente a bordo para que pueda llegar así a la asistencia inmediata al hospital Cestacó. A su vez también pedimos para Montecomán, aparte del mejoramiento personal de limpieza para el Centro de Salud. De la misma manera también hemos pedido maestranza para el Centro de Salud del 119, que es la posta sanitaria que está en Valle Grande. Valle Grande es una zona totalmente turística donde en épocas tanto de verano como de invierno, en vacaciones, pasa una importante afluencia de gente, en donde tienen que estar previstas las zonas de asistencia de salud. Y bueno, en esa zona previmos también que está el personal de la Policía Turística a este celodote de cursos totalmente gratuitos para salvamentos de personas. Entonces, bueno, que verdaderamente el personal de la Policía Turística que está en el Valle Grande tenga cursos de capacitación totalmente gratuitos, en donde les permita salvar y actuar en forma inmediata. Bueno, también se pidió y salió aprobado el tema de rama caída, la implementación de materiales con equipamiento. ¿Por qué rama caída? Porque en la primera asistencia a las postas sanitarias de Valle Grande, en la ruta y en su trayecto se hace enlace con rama caída y a través de rama caída se hace enlace con el Hospital Chastacó. Entonces, es importante que estos centros de salud no solamente que funcionen en la mañana, sino también en la tarde, más en época de turismo, para que tenga un correcto enlace con el Hospital Chastacó y la persona pueda llegar con los signos vitales y pueda verdaderamente trabajarse sobre ese paciente. Después también tenemos un centro de salud en el 118, que es el Sosneado. El centro también, las distancias, Camino a Malargue, Zona Limítrofe. En este centro de salud, que es el 118, los médicos van una vez al mes. Lo que pedimos es que el médico de familia vaya dos veces en la semana, que el odontólogo vaya una vez por semana, que haya más presencia de ginecólogo y de pediatra. El protagonista principal sos vos.